Solo un beso De tus ojos abiertos en la oscuridad Un poema, una flor y la luz De tus ojos abiertos en la oscuridad Y la luna tras de los sellos Quebrajosa de monte moría De tus manos mi boca tefló Porque se desocupa diciéndote adiós De tus manos mi boca tefló Porque se desocupa diciéndote adiós Estrellita que alumbras nuestra soledad Alúmbrame esta canción Tú que vienes desde el más allá Donde nacen los sueños del amor Solo quiero que siempre al salir Te recuerdes que el que ama no puede morir No podemos mentir la sangre Si no fundes tu piel con la vida La nostalgia nos quiere engañar Y el temor de quedarnos en la soledad La nostalgia nos quiere engañar Y el temor de quedarnos en la soledad Cuando veas que al alba crece La dorada promesa del día Desde el odio podrás renacer Desde el odio podrás renacer Si te queda en los ojos un rayo de sol Desde el odio podrás renacer Si te queda en los ojos un rayo de sol Estrellita que alumbrame esta canción Estrellita que alumbras nuestra soledad Alúmbrame esta canción Tú que vienes desde el más allá Donde nacen los sueños del amor Solo quiero que siempre al salir Te recuerdes que el que ama no puede morir Yo no puedo dar la canción ¿Era nada? ¿Era nada? ¿Era nada? Yo no puedo ir